Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ecuaciones de primer grado. Ejercicio 80. Solución de los numerales 5 y 6. En el ejercicio 80.5 tenemos esta ecuación. Es una ecuación con signos de agrupación. El objetivo es encontrar el valor numérico de la X de tal manera que al cambiarla en la ecuación me dé una igualdad verdadera. Lo primero es efectuar los productos indicados. Suprimiendo los paréntesis. 7 por 18 es 126. 7 por menos X es menos 7X. Menos 6 por 3 es menos 18. Menos 6 por menos 5X es más 30X. Menos 7X es menos 9. Menos 3 por 2X es menos 6X. Menos 3 por más 5 es menos 15. Escribimos este menos 12. Ahora se reduce en términos semejantes. 126 menos 18 es igual a 108. Menos 7X es más 30X es igual a más 23X. Menos 7X es menos 6X es igual a menos 13X. Y menos 9 menos 15 menos 12. Todos tienen el mismo signo. Entonces lo sumamos. 9 más 15 es igual a 24 más 12 es igual a 36. Y el resultado lo escribimos con el signo común que es menos. Vamos a hacer transposición de términos. Escribiendo los que tienen la incógnita X en el miembro izquierdo. Y los que no tengan la incógnita en el miembro derecho. Cambiándole el signo a aquellos términos que se mueven de un lugar de la ecuación a otro. Entonces aquí tenemos 23X. Aquí vemos menos. Escribimos más. O sea, lo pasamos al miembro izquierdo como más 13X. 108 lo pasamos del miembro izquierdo al derecho como menos 108. Reducimos términos semejantes. Entonces 23X más 13X es igual a 36X. Menos 36 menos 108 es igual a menos 144. Ahora dividimos ambos miembros de la igualdad entre 36. Con el objeto de despejar la X. 36X dividido por 36 pues da la X sola. Y menos 144 dividido por 36 es igual a menos 4. Este es el valor numérico que debe tener la X para satisfacer esta ecuación. Esto es X igual a menos 4 es la solución de la ecuación. En este ejercicio 80.6 tenemos esta ecuación con signos de agrupación. Vamos a resolverla encontrando el valor de la X. Lo primero es efectuar los productos indicados con el objeto de suprimir los paréntesis. Entonces lo hacemos 3X por X, 3X a la 2. 3X por menos 3, menos 9X. Más 5 por X, 5X. Más 5 por más 7, más 35. Menos X por X da menos X a la 2. Menos X por 1 da menos X. Menos 2 por X a la 2 da menos 2X a la 2. Menos 2 por 7 da menos 14. Y este 4 que no estaba asociado lo escribimos aquí. Todo eso igual a cero de acuerdo a como dice la ecuación. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Aquí tenemos 3X a la 2 menos 1X a la 2 da 2X a la 2. Menos 2X a la 2 se anulan los X a la 2. Menos 9X más 5X da menos 4X. Menos 1X da menos 5X. 35 menos 14 da 21 más 4, 25. Ahora, pasamos este 25 al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Esto es, queda menos 5X igual a menos 25. Por último, dividimos ambos lados de la ecuación entre menos 5. Menos 5X dividido menos 5 da X y menos 25 dividido menos 5 igual a 5. Esta es la solución de esta ecuación. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.